buenas tardes vamos a comenzar con otro vivo de pc camp hoy vamos a hablar con fernando giannini de argentina de san luis argentina corredor de hace muchísimos años y un gran orientador y coordinador de hola vicky vamos uruguay cómo andan a ver ver otro giannini a ver si se engancha vamos a hablar sobre mucho sobre orientación hoy a ver están con un proyecto buenísimo de que llegue la orientación a todo el mundo hola gonza mucho uruguayo vamos y nada está bueno ojalá que se enganchen y que todos tengan una motivación para agarrar un mapa aunque sea pero están con cosas online dan y pincu que podría orientar aprender a orientar algún día pero parece a tener los orientadores pero me falta me falta transierra dónde estás se me pasó así que bueno ahí nos conectamos con fernando desde san luis josé maría tubores un gran hola hola fernando hola me escucha bien ahí te escucho bien te veo un poquito pixelado pero quizás soy yo desde patagonia así que mientras te escuchemos bien va perfecto bueno yo te veo bien si debe ser por por ahí ahí yo te veo muy claro mira hay veces que acá bueno yo vivo no sólo vivo en patagonia en bariloche sino alejado de bariloche entonces la señal de internet a veces pero bueno el lugar es de lindo sí sí es muy lindo bien acá estamos con fernando giannini presentate vos sólo quién es fernando giannini quién soy bueno en general yo creo que me puedo describir me gusta describirme como una persona que le gusta la aventura y que ha sido muy afortunado porque he podido hacer muchas cosas creo que es la mejor manera de de definirme una persona aventurera afortunada mira bien y dónde vivís yo vivo en san luis capital o sea dentro de la provincia de san luis en la ciudad de san luis capital bien y tu trabajo tu actividad diaria a que te dedicas algo deportivo no yo soy docente soy profesor asociado de la facultad de la universidad nacional de san luis y bueno tengo a cargo materia de primer año fundamentalmente todo lo que es química general y soy investigador también soy director de una línea de investigación de un proyecto de investigación de la universidad muy bien bueno hay gente acá que veo que se estaba enganchando de todos lados de cada argentina uruguay hay muchos de brasil está camila y bien oficina multisporta y un montón de gente vos corriste arrancamos así contame cómo empezaste con todo este tema de la aventura como cómo fue tu primer contacto con la aventura bueno con la aventura yo comencé como creo que voy a voy terminando no no fue a nivel competitivo sino fue imaginando algo que me gustaría hacer éramos muy chicos y se me ocurrió que podía armar una balsa y tirarme por las nacientes del río atuel allá por la zona donde termina el camino que bordea las leñas y sale a la ruta donde está el salado para intentar llegar al lago el nigüil ese así empezó la historia y la verdad que que me atrapó y de ahí en más siempre que pude fui pensando una travesía una expedición y después bueno aparecieron los eventos y bueno fue el complemento ideal para alguien que le gustaba o le apasionaba hacer todas estas cosas no y contame esa primera esa primera expedición exploración que hicieron con la balsa la pudieron hacer nada terminó como tenía que terminar imagínate 16 años en esa época no había teléfono no había internet no había absolutamente 16 años de edad hoy tengo 56 es decir que te estoy hablando hace 30 años no no había ningún tipo de relevamiento y bueno hicimos la balsa y nos tiramos y la aventura nos duró dos días y después tres días para salir del lugar o sea fue todo una aventura pero bueno aprendimos mucho aprendí fundamentalmente mucho y ahí nomás diagramé la segunda y es así ya fue un éxito logramos navegar con una balsa hecha por nosotros todo el río negro desde el nacimiento del limán con el neuquén en la isla jordán hasta la desembocadura ya pasando carmen de patagones en hay un balneario ahí el cóndor el cóndor sí y ya en esa época con esas primeras expediciones ya ya estabas con los mapas ya estaba ya es curioso de los mapas en realidad era muy difícil acceder a eso no en eso era no ni pensaba que podía existir un mapa no el mapa que existiera el mapa de la argentina donde se veía el río se veía el río negro y vos decías voy a hacer este río pero sólo eso eso fue ya posterior o sea ya el tema ya relevamientos y y familiarizarse más con los mapas fue posterior ni hablar de imágenes artilitales que eso estamos hablando de los últimos años nada más no claro todos los mapas del instituto geográfico militar si conseguías algo del instituto geográfico militar con todas las limitaciones que tenía guión tiene bueno con eso nos dábamos por satisfechos pero las escalas eran digámoslo por ser suave horrendas porque tenías un mapa conseguía escala 1 en 250.000 para una travesía era una locura o sea los detalles que tenía el mapa eran nulos era para un caso de rescate nada más una evacuación solamente y cuando empezaste a correr carreras de con orientación no empezaste primero las de aventura o las de orientación porque les cuento que fernando además de ser un aventurero y un explorador que ya no quedan muchos de organizar salidas y como esta del río la sigue haciendo además corrió muchas carreras de aventura desafíos los volcanes x carreras y además corrió mundiales de orientación y es el que coordina el orientatlón en argentina hace 18 años tiene mucha experiencia con carreras y de diferentes tipos y cómo empezaste con los mapas yo empecé con la aventura en argentina tenemos desarrollo de carrera aventura guión una un atrevimiento orientación de aventura que si bien las bases son parecidas no tienen no es lo mismo que la orientación deportiva yo creo que si acá en la conexión hay gente de brasil es la que más va a entender que son bastante diferentes ahora bien son la base son la base de los buenos navegadores a mí me me tocó descubrirla accidentalmente hace cinco años la orientación deportiva y me fascinó me atrapó pero yo ya venía a dedicarme mucho a la orientación de aventura que le llamo yo que es la que nosotros desarrollamos y llevamos adelante en argentina cómo es la que te referís cuando hablás de orientación deportiva cómo es la orientación deportiva es una disciplina que aparte de ser fantástica yo creo que hay tres tres puntos que son claves primero que es fantástica aquel que lo hace una vez lo atrapa segundo que es inclusiva es el deporte sin lugar a duda más inclusivo que hay porque se hace en bici en en remo en trote pero la hacen personas de mucha edad de 100 años he visto correr hombres mujeres niños y hay toda una rama para atletas discapacitados es decir sumamente inclusiva y después totalmente reglada es decir una asociación internacional que trabaja muy bien que trata de bregar por el desarrollo de la disciplina y que la regla es decir hay reglas muy específicas en cuanto a la escala de los mapas los colores que tenés que usar cómo será de regla que un mapa no tiene referencias porque voy a son siempre las mismas entonces las que uso yo si hago un mapa y off es el mismo que uso un brasilero que uso un uruguayo un checo un dinamarqués entonces no hace falta ponerle la las referencias y bueno es que por ejemplo para que tengas una idea del nivel de regla aquellas personas que tienen más de 55 años no pueden recibir un mapa que no sea que no sea de escala 1 en 7500 o sea tienen tienen hasta en cuenta la capacidad visual de los que participan cómo se va deteriorando con los años no y contame cómo es cómo vas largas y cómo es una carrera de una carrera de esas es en general hay dos hay dos ramas pero la más desarrollada es la hay tres tipos de carrera las tres son en orden secuencial los puntos se deben pasar en el orden entonces vos podés estar en un en un red una superficie de tres kilómetros por cuatro y correr veinticinco kilómetros y tardar seis horas está bien porque tenés que ir del uno al dos importa que en el camino pase por el dieciocho el veinte y el tres tenés que ir del uno al dos y todos los sistemas de registro de registro de pasos son electrónicos entonces eh si no llegas al dos no te computas eh y los recorridos también los recorridos dependen de las categorías todas las categorías tienen recorridos distintos armar una carrera de orientación deportiva en serio real conlleva mucho trabajo pero bueno tiene como te digo un gran desarrollo para que tenga una idea la IOF tiene mapeadores gente que se dedica a mapear cobra para eso y vive de eso entonces y es así primer mundo que bueno no es nuestra realidad pero nosotros como hicimos con la orientación de aventura nos vamos a adaptar y nos vamos a arreglar para tenerlo también en nuestro país bien y ahora después hablamos del orientatlón y eso ahora vamos correlativamente y contame cómo cómo empezaste a correr y qué corriste y cómo qué experiencia tuviste en carreras de aventura yo bueno yo soy de la generación que venía de algunos duatlones y triatlones cuando eso era lo que era lo que había de raro de novedoso correr un triatlón se consideraba una locura un triatlón donde nadabas 1500 eh andabas 40 kilómetros en una bici de ruta o lo más parecido a una bici de ruta y trotabas 10 kilómetros eh después llegaron en Argentina llegaron eh circuitos por organizados fundamentalmente por quien creo que ha sido el que tuvo la visión de de toda la parte empresarial de todo esto que fue Sebastián y organizó circuitos como el circuito Andes y también algunos de invierno como el Longin ahí justamente en Bariloche y ahí ya empezamos a correr carreras donde combinaba tres, cuatro disciplinas eh como el kayak, la mountain bike eh aparece un poquito antes el tetra de Chapelco y aparece una carrera en San Rafael Mendoza que se denomina pentatlón que incluía dos disciplinas que que si bien costaban eh eran el complemento de toda esa fiesta o esa aventura que era el enduro y el windsor entonces bueno eh empecé siendo un corredor de multidisciplina hasta que de repente nos invitaron a correr un raíz que fue el primero que se hizo en Argentina en realidad el segundo porque el primero fue una experiencia media fallida en el glaciar Perito Moreno el el primero que se hace competitivo y que termina bien y todo se hace en el año 1999 en San Rafael Mendoza y bueno ahí acudimos y yo ya estaba por dejar de correr en el sentido que estaba cansado del duatlón, el triatlón y y y bueno y bueno y descubrí algo que me fascinó ¿no? que que fue correr una carrera aventura y descubrir que podía estar corriendo dos días y que podía no dormir y que podía o quedarme dormido pedaleando eh un mundo nuevo algo distinto que no pasaba solo por lo físico me atrapó y de ahí en adelante toda la historia que ya muchos conocen porque la vivieron ¿no? de esa época para que tengas una idea ahí aparece también Alito o sea Alitos ahí lo conozco Alito en esa primer carrera en San Rafael Mendoza la aventura también ¿cómo? perdona me parece que fue la primer carrera de Alito sí 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 totalmente sí totalmente totalmente ahí está que sí y ya el raíz de aventura era con mapa mira el raíz de aventura no eran hojas de ruta o sea el mapa era el mapa es como hacen muchas organizaciones eh viste que el mapa y la brújula son remarquetineros ¿no? yo por ahí soy un poco comprometido con mis opiniones es decir que por eso hay gente que puede no gustarle pero como son buenos elementos de marketing lo vas a ver en la imagen de un montón de carreras pero cuando vas a la carrera lo vas a usar poco ¿está bien? en esa época el mapa no se usaba mucho y habían hojas de ruta o guidebook que te iban diciendo va por la ruta cuando llegue a una senda tiene que tomar rumbo 40 grados y seguir por esa senda hasta cruzar una vía y si le erraba a la senda no encontraba nunca la vía y ahí era bueno pero era fascinante o sea era muy entretenido hasta que madurando todo un poco corredores, organizadores creo que se nos fuimos dando cuenta que mientras menos indicaciones tenías era mejor era mejor tener un mapa y porque las indicaciones yo tengo anécdotas fantásticas como corredor y como organizador las indicaciones cada uno las puede interpretar diferente ahora un mapa no en un mapa una cumbre es una cumbre ¿qué va a interpretar? a no ser que no sepa leer un mapa una huella es una huella y un río es un río ¿está bien? pero en una hoja de ruta yo he tenido que rescatar en una carrera mía a un equipo de entre ríos que le había puesto que tenía que llegar al portesuelo y llevaba 6 horas buscando una puerta chiquita o sea esas cosas claro, sí, bueno pero eran de entre ríos no eran de la sierra o de la montaña ¿entendés? entonces estoy hablando hace muchos años o sea hoy eso parece una obviedad pero estamos hablando de hace muchos años ¿y vos cómo aprendiste a leer mapas? yo fui bastante autodidacta me encantó en el equipo nosotros éramos teníamos fundamentalmente nuestro equipo que yo siempre hablo con mucho orgullo de mi equipo de nuestro equipo y en plural porque no solo fuimos uno de los primeros equipos que existieron en Argentina sino que como todos hicimos mucho esfuerzo estuvimos en muchos eventos acá y afuera y mi principal compañero tenía más habilidades que yo o habilidades innatas para la orientación pero era muy cómodo muy vago y nunca se dedicó entonces fue un rol que empecé a ocupar yo pero para poder ocuparlo bien empecé a leer porque tenía un entrenamiento en el estudio entonces empecé a leer a interiorizarme y a armar mis propias prácticas nuestras propias prácticas y fui una especie de autodidacta hasta que empecé a tener acceso a mejor información que acá acá no teníamos mucha en Argentina ¿no? Bien y ponele si yo quiero no sé nada ponele de mapas ni nada ¿qué tips me tirás para poder empezar a aprender esta disciplina? porque no es que necesitas un montón de cosas No, no, no hay que tener interés realmente yo ahora estamos haciendo un trabajo y Ancilla te lo voy a contar nosotros generamos hace muchos años hace 18 años el proyecto Orientatlón que también es un proyecto que vale la pena mencionarlo porque han sido 18 años de trabajo conjunto ¿está bien? muy poca gente logra eso nosotros llevamos 18 años haciendo carrera entre 4 o 5 organizadores y hemos mantenido cierta armonía que nos ha permitido llevar adelante el proyecto el Orientatlón es fantástico para comenzar y aprender el único problema que cuando empezamos con el Orientatlón le apuntamos muy alto o sea empezamos el Orientatlón comenzó como una carrera de orientación corriendo caminando de 7 8 horas entonces claro los que nos gustaba la aventura bárbaros pero la gran mayoría de la gente no lo entendió o no lo entiende así porque hay que decirle a una persona che vamos a ir 7 horas a correr el simple mortal te mira como diciendo che no voy aunque después vos va a un Orientatlón y las 7 horas se te pasan no te das cuenta contanos hay gente que no sabe contá como es un Orientatlón bueno un Orientatlón es lo que se conoce afuera como un Robain vamos a empezar a aclarar eso el Orientatlón es una competencia en donde se te entrega un mapa en el momento de la alargada en el mapa hay marcado 30 puntos que en el terreno tienen una estaca un testigo y que el tiempo de carrera no te permite físicamente pasar por todos los puntos entonces vos tenés que hacer una estrategia en función de tu conocimiento de orientación y tus capacidades físicas para ir a buscar los puntos que vos quieras o puedas los puntos tienen valor que viene determinado por la distancia que tenés que recorrer o por la dificultad para acceder el Orientatlón que mucha gente de buena onda lo trata de comentar o de difundir como un juego es una carrera que para ganarla tenés que trotar 35 40 kilómetros y por ejemplo hacer más de 4000 metros de desnivel si estamos hablando de uno de los Orientatlones más prestigiosos que hay que es el que organiza Pablo Bravo en la cumbrecita es decir que es un desafío duro que para ganarlo no solo tenés que ser bueno navegando sino que tenés que estar muy bien físicamente pero paralelamente si tenés un hijo que tiene 5 años lo podés correr con él tenés tu espacio tenés tu lugar ¿está bien? entonces eso es lo que tiene el Orientatlón ahí en un ratito te he contado la descripción pero también sus fortalezas y sus debilidades ¿no? claro y en los últimos años el Orientatlón Argentina está creciendo el de Pablo en la cumbrecita está yendo un montón de gente y está creciendo un montón la categoría padres e hijos Sí bueno la categoría padre e hijo siempre fue la estrella del Orientatlón en el Orientatlón corren muchos padres e hijos corren muchas damas ¿está bien? pero el Orientatlón es un un deporte una disciplina o una serie de eventos que tiene como un número fijo de participantes estadísticamente nosotros tenemos todos los números quizás el de Pablo o sea el más numeroso pero un muy buen Orientatlón está hablando de 100 110 participantes y un Orientatlón normal de 60 80 dependiendo en qué lugar de Argentina lo haga entonces claro los organizadores cuando ven estos números por eso somos pocos ¿no? porque es fascinante todo pero económicamente si vos querés hacer un evento con fines recaudatorios bueno obviamente que no es lo indicado ¿no? pero bueno es como la base para el otro día nos decía hablé con José Pires de Portugal que es también es el que está organizando el Mundial de la Internación el año que viene en Portugal y corre desde 1982 Orientación y Aventura y es el creador de toda la Serie Mundial y me decía que lo que le falta a los equipos latinoamericanos para estar en el top de carreras de expedición es orientarme totalmente totalmente mira yo me di cuenta de eso o sea nosotros no somos malos navegadores tenemos buenos navegadores pero tenemos buenos navegadores que nos hemos formado tarde porque en la formación de un muy buen navegador está toda la parte psicoevolutiva ¿está bien? los europeos acá está la gran diferencia los europeos comenzaron con la orientación deportiva cuando iban a al jardín de infantes de la escuela ¿ok? es decir ellos tienen en la currícula los españoles los dinamarqueses los suecos los neozelandeses en la currícula del colegio tienen orientación deportiva y comienzan a practicarla desde esa edad paralelamente tienen federaciones que les organizan campeonatos para niños campeonatos para juveniles campeonatos para élite tienen mínimamente una carrera por fin de semana de orientación deportiva te estoy hablando y después que se forman con todas esas herramientas ellos pasaron a la orientación de aventura ¿sí? que bueno yo le llamo orientación de aventura ¿no? a nosotros nos pasó al revés nos salteamos en Argentina nos salteamos ese paso y entramos directamente a la aventura entonces es lo que te digo vos los PC lo encontrás ¿está bien? ahora tenés que leer si vas en bicicleta y de un punto al otro tenés 30 cruces de camino es posible que te parés las 30 veces para corroborar que estás en el lugar y el corredor que viene de la orientación deportiva no lo hace va derecho es más lo lee una vez el mapa y listo ¿por qué? porque han entrenado hasta eso desde pequeños es increíble yo la verdad que te digo cuando descubrí la orientación deportiva ahí me di cuenta que bueno lo primero que me di cuenta que para poder competir en eso tenía que nacer de nuevo porque claro por más ganas que le pusiera entrenamiento estudio olvídate aquellos que están de chiquitito con un mapa en la mano y con todas las prácticas y el desarrollo de esas habilidades tienen un plus ¿está bien? y si vos te fijás los grandes navegadores los grandes equipos de aventura justamente ellos empezaron así y después pasaron a la orientación de aventura fueron a orientación deportiva y después pasaron a la de aventura en la gran mayoría se cumple eso y por ejemplo a los a los a los navegadores de los equipos que hay hoy en día ¿qué consejo les darías? y mirá a ver hoy en día como te decía yo creo que hay buenos navegadores ¿sí? fundamentalmente primero que la orientación hay que entrenarla como nos entrenamos para andar en bicicleta para trotar para hacer un yumar tenemos que entrenarnos en orientación yo te doy un ejemplo yo he vuelto loco a mi familia bueno yo he tenido la suerte que mi familia me haya acompañado siempre pero por ahí voy a salir a trotar 10-15 kilómetros y le pido a mi señora que en un mapa de acá me marque 20 puntos y agarro una brújula y voy con mi reloj y voy marcando por los puntos donde pasé y después corroboro si pasé o no hice un entrenamiento de fondo pero a la vez entrené orientación ¿sí? claro ahora ahora viene quizás eso que yo te quería comentar ahora estamos trabajando estoy trabajando fundamentalmente en un proyecto que empezó el año pasado que se llama Orientatour pero que ahora hemos dado pasos muy importantes que la orientación deportiva vamos a tratar de que sea algo federal y que hayamos mucha gente que tenga las herramientas tanto para hacer un mapa como para hacer aunque sea una práctica ¿sí? avances muy importantes de eso es que por ejemplo hemos logrado que 15 personas por lo menos argentina estén haciendo cursos de mapeadores que están dando un amigo de Chile y finalizado el curso vamos a armar una red nacional porque si ya tenés los mapeadores vas a tener el que pueda hacer el mapa puede hacer el evento hemos avanzado en la confección de circuitos permanentes de orientación para que estén armados en un lugar y la gente pueda viajar a hacerlo en esto hubo un avanzado de Federico La Torre de San Juan que ya tiene 3, 4 circuitos y ya se puede ir a San Juan a practicar orientación ¿está bien? Mira ¿cómo? Si algo interesa tiene que hablar con Fede nosotros también vamos a tener ya tenemos uno pequeño pero vamos a tener también y bueno en Argentina existe una federación argentina de orientación deportiva pero hace 10 años que no tenemos un campeonato y yo que he estado muy interesado todo lo he logrado por cuestiones personales ¿está bien? o sea intereses míos propios y he ido entusiasmando gente como te digo como Federico y otra cantidad de gente que se ha sentido atrapada por esto y yo creo que todo eso le va a permitir a muy buenos navegadores mejorar mejorar mucho bien ¿y cómo se accede a esos cursos por ejemplo? Bueno nosotros tenemos una página y un Facebook ¿está bien? donde difundimos estas actividades ¿está bien? el curso el curso de mapeador lo propuso Sergio Yañez de Chile ¿está bien? Sergio es uno de los organizadores el otro es Nelson que vos vas a tener una una entrevista también con él y Sergio ha hecho curso de mapeador y off y él ofreció un curso básico y lo promocionamos en nuestras redes y personalmente yo hablé con algunas personas que yo sabía que les podía interesar y gracias a Dios accedieron y se inscribieron y creo que va a ser un paso importante tener esa cantidad de gente capacitada haciendo mapas ¿cuál es? decinos ¿cuál es las redes sociales tuyas? así si alguien quiere consultar nosotros Transierra o sea Transierra tiene Facebook página web y bueno ahí nos van a encontrar ¿no? pero como te digo la orientación la podés practicar eso que te comentaba de mis inicios que que es como quiero y pretendo y sé que voy a terminar hoy en día lo que hacemos o lo que hago es eso decimos bueno vamos a hacer un viaje una travesía hago un mapa por donde voy a ir y capaz que la gente ha pasado 70 millones de veces por ahí pero yo soy es la primera vez es como que juego a ser expedicionario yo paso por primera vez por ahí obviamente tengo mayor contención de seguridad porque tengo un celular un GPS tengo un montón de herramientas pero pero juego a eso y eso te va te va capacitando cada vez más para que lo tomes como algo mucho más natural ¿no? entonces cuando como dice el dicho cuando se viene la noche es algo normal o sea nos agarró la noche corriendo y sí bueno hay que usar más las brújulas no sé ¿entendés? pero se puede hacer hay que hay que entrenarlo todos dicen que por más que tengas toda la técnica de leer un mapa si no vas al terreno no sirve nada sí tenerla y después tener la posibilidad en este deporte tenemos la posibilidad de que todos los que lo practicamos somos personas abiertas no no he conocido a ninguna estrella que no quiera compartir conmigo su experiencia ¿está bien? o si la he si la he conocido la he separado inmediatamente y después has quedado sola separada del ambiente ¿sí? en general la mayoría de la gente si vos le llamás le decís che tengo este problema a mí hay equipos que por ejemplo han ido o van a ir a correr una carrera y yo les mando un mapa de donde ellos viven con errores obviamente porque no lo he podido ir a relevar pero les pongo puntos y les digo che vayan y entrenen con esto ¿está bien? es decir ese feedback existe y es una ventaja que tenemos y bueno hay que tratar también de de aprovecharla ¿no? y ponele si ustedes están haciendo el curso este de Sergio Yanni está haciendo el curso de mapeador ¿y hay curso de orientación básica? bueno yo creo que mira en Argentina si yo tengo que recomendar alguno a ver yo doy cursos ok de hecho en este momento estoy promocionando un curso pero si yo tengo que recomendar a alguien yo recomiendo a Pablo Bravo de Asimutre porque Pablo Pablo es uno de los que lleva más tiempo ¿está bien? en el tema y fundamentalmente tiene una visión muy interesante que es la del montañista ok Pablo no es competitivo en o sea es un tipo competitivo pero no no la visión del corredor yo tengo más la visión del corredor a mí me dan un mapa y salgo corriendo y después lo leo ¿entendés? claro es justamente lo que no hay que hacer pero soy corredor ¿sí? el tiempo me ha ido aplacando pero soy corredor entonces sí yo aquel que quiere tomar un curso la primera opción realmente yo le recomiendo Pablo Bravo y nosotros estamos comenzando a dictar ahora un curso más que tiene orientación de aventura y mucho de orientación deportiva ¿está bien? eso lo estamos dictando lo vamos a empezar gracias a Dios nos ha ido muy bien con la convocatoria así que tenemos dos cupos abiertos empezamos uno el 17 de julio y el otro lo vamos a empezar el 7 de agosto son 6 clases todo online obviamente también también es por Transierra ¿no? sí si quieren contactar es Transierra sí por Transierra sí, sí bueno y contame ¿no tenían un circuito online ahora activado para jugar? no se han armado todo primero algunos organizadores del Orientatlón y después el Orientatlón es una gran familia realmente vos vas un Orientatlón y parece que fuiste a una fiesta donde se juntan los tíos los primos porque es realmente gente muy fiel y que está hace mucho tiempo y algunos mismos corredores han propuesto eventos o desarrollar eventos para seguir practicando algo de todo esto relacionado con la orientación en esta situación así que también en la página en el Facebook de Orientatlón han habido ofertas y seguramente van a seguir habiendo recientemente hubo una que estuvo muy bien pensada que te obligaba a hacer una estrategia en 15 minutos de elegir a qué puntos ibas porque el Orientatlón antes de empezar a correr tenés que elegir a qué puntos vas y tenés que tener en cuenta tres niveles de distancia etcétera etcétera en la orientación deportiva tenés que ir al 1 y del 1 al 2 y del 2 al 3 lo que sí tenés la libertad de decidir por dónde vas que eso es la orientación ¿no? siempre decidís vos por dónde ir Mirá qué bueno y Fernando contame desde tu punto de vista cuáles son los errores comunes que comete un navegador en una carrera el a ver el error más común hay el más común es no tenerse confianza y pensar que porque opinan varios de distinto equipo va a haber una mejor decisión yo esto lo he ido aprendiendo yo lo mis últimas carreras que fueron con un muy buen navegador que es Hernán Hernán Stupkianowski ¿sí? y Martín Marín y en estas carreras yo le discutía a Hernán de que teníamos que seguir por un lugar pero le discutía porque veía por dónde iban los otros y había participado de la decisión y Hernán me decía que no y obviamente que le hice caso a Hernán porque no íbamos turnando la navegación y a pesar de tener muchos años de experiencia en carrera ahí me di cuenta que había que confiar más en los conocimientos de uno y no tanto en lo de los otros ¿está bien? es jugarse a la que uno sabe entonces es un error muy común y el otro error es tomar decisiones muy apresuradas en la navegación muchas veces detenerse en la navegación de aventura que es la de las carreras de expedición detenerse y tomarse 3, 5 minutos para decidir por qué filo ir o hacer una lectura correcta de lo que viene te puede hacer ganar pero horas entonces esos son los dos errores más comunes no tomar las decisiones con el tiempo necesario que hay que tomarlas y que a veces parte del juego a veces estás peleando la punta y bueno puede ser que la gané o que la perdás pero eso es lo fantástico del juego ¿no? de la competencia y después seguir a otro no no sirve son los dos errores para mí más común y ya después hay un error pero que es lógico que tenemos que entender que a medida que pasan las horas cometemos errores que en situaciones normales no los cometeríamos entonces tenemos que ir siendo más cuidadosos de las decisiones en navegación no es lo mismo en las primeras dos horas de carrera que en el día uno que en el día dos ¿está bien? en el día dos hasta te podés equivocar en un desvío obvio aunque sea un buen navegador ¿sí? ¿por qué? porque tu sistema nervioso está funcionando distinto totalmente distinto y condicionado a a la decisión entonces ese es el tercer punto que hay que tener en cuenta y lo que le preguntaba por ejemplo ayer a John Ander de España ponele que vos sos el navegador de un equipo y estás en un momento que tenés que tomar una decisión y estás medio boleado por el cansancio por el sueño por lo que quieras ¿qué es lo que tiene que hacer tu equipo y qué es lo que no tiene que hacer? los que no navegan ¿qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer? yo está bien yo siempre he tenido suerte te vuelvo a decir mi equipo nunca me discutió siempre me apoyó si yo me equivocaba estaban ahí para no importa es normal vamos a ponerle un poco más ahora para salir adelante yo creo que hay que apoyar vos lo que no podés hacer es discutir a ver podés discutir si tenés fundamento y si has si estás formado y si has ido formando parte de las decisiones ¿está bien? pero no podés discutir o enojarte con alguien que te está llevando ¿sí? a mí no me ha pasado con mi equipo pero a mí me ha tocado siempre me toca yo creo que vos lo has visto llevar gente ¿está bien? que no es que la lleve a mí no me molesta que me sigan yo hago yo voy ¿está bien? a veces me equivoco a veces no y hay gente que o porque ya está cansada o porque no se tiene confianza o porque no sabe va atrás de alguien ¿sí? a mí lo que sí me molesta es que cuando te equivocaba o empezaba a dudar que aquellos que venís llevando te presionen o te cuestionen las decisiones entonces ahí es donde a mí se me acaba un poco la paciencia pero no porque me sigan ¿está bien? y bueno hablando de esto a mí me pasa de verlo de afuera siempre porque yo no corrí nunca una carrera ni la voy a correr porque no no la voy a correr pero ver corredores que están hace muchos años corriendo carreras que se supone que les apasiona el deporte y que la madre de este deporte es la orientación y los ves que están pegados a otro equipo porque están pegados al orientador y se hacen los que orientan un poco y los que no y todos los conocen quién es quién y decís puta si está corriendo esto ¿por qué no aprende o se va y se queda solo y aprende que no solamente es el podio o ganarle al otro sino que la historia también es aprender ¿cómo esa gente puede aprender a navegar? en realidad podés aprender como aprendiste pedaleando yo de las disciplinas yo hoy en día a esta altura soy parejo pero yo en la bicicleta era una lágrima pero una lágrima o sea no sé cualquiera cualquiera un niño en un triciclo pedaleaba más que yo ahora las horas que le puse a la bicicleta para mejorar o sea hay que tener interés ¿sí? la orientación es para cualquiera te lo garantizo pero bueno vos le decís a los corredores che vayan a correr un orientatlón vamos hemos ido a las provincias el proyecto orientatur que es otro proyecto que nosotros desarrollamos vamos a los lugares damos un curso de orientación y armamos un simulacro de una carrera ¿está bien? hemos estado en lugares está bien hemos estado en lugares donde habían 100 personas entonces te pones contento decís pucha menos mal que vine pero hemos estado en lugares donde habían 6 6 personas en lugares que es un lugar que tiene muchísimos equipos de aventura entonces vos decís che no hay interés no hay interés y después hay algo que siempre es motivo de charla por lo menos con aquellos que se puede charlar y dentro de eso yo siempre pongo alito porque vos podés hablar con alito realmente ese es un problema de que hay poca gente que quiere aprender o que navega y eso hace que los organizadores tengan un límite en la dificultad de la orientación porque necesitan corredores sin corredores no tenés carrera entonces el organizador llega un momento que está pucha si le pongo estos tres puntos voy a perder quizás para la próxima carrera un montón de gente y ahí empieza ahí empezamos a estancarnos y a no avanzar para estar a la altura de los extranjeros yo no he tenido la suerte de ir pero tengo muy buenas referencias porque conozco a la mayoría de los argentinos que han ido a la carrera de Paraguay y la carrera de Paraguay es un ejemplo de una carrera donde desde que largas hasta que terminás estás navegando y no una navegación finísima que es para un elite de orientación deportiva sino una navegación para para brindarle algún beneficio al que navega ¿está bien? las carreras tienen que mantener el aspecto físico porque es parte de lo que las ha diferenciado del resto el aspecto mental de la duración pero también tienen que tener o apuntar si tuviéramos la suerte de que más gente se involucrara en la orientación de poder tener un poquito más de complejidad y bueno la idea del orientatlón la idea del orientatur y la idea de esto que estamos empezando a desarrollar ya con más gente a nivel nacional con la orientación deportiva es que quizás lleguemos a tener más oferta esa mayor oferta más oferta de actividades ¿no? esto no hay nada económico o muy poco eso se traduzca en más gente que se anime y eso le permita a los organizadores o a él o el organizador asumir un poco más de compromiso en la navegación en algunos eventos pero ahí estamos ese es el punto que tenemos que superar ¿no? está buenísimo está buenísimo y la la idea de esto de que están haciendo ustedes está buena porque tampoco había mucho más que ir a un orientatlón para poder aprender y si uno por ejemplo no puede acceder o no hay cupo para un coso y está solo ¿cómo cómo agarraría para aprender a usar brújula mapa vos te aprendiste solo y mirá a ver voy hoy en día es re fácil porque voy por ejemplo yo siempre recomiendo lo siguiente del lugar de donde son de donde viven métanse al google map impriman un mapa y marquen en el mapa 20 puntos pónganle número 1, 2, 3 hasta 20 y en los puntos pónganlos obviamente como un mapa de ciudad pónganlo en los cruces de camino el camino cruza un río y agarren y háganlo en bicicleta y vayan a pasen por todos los puntos o no lo hagan tan grande y vayan háganlo caminando y esa es una excelente manera de comenzar a practicar orientación y que está al alcance de cualquiera pero de cualquiera ¿está bien? cuando vos viajás a una ciudad que no conocés ¿qué haces? agarrás un plano y te moves con el plano esto es hace eso ¿está bien? ese mismo plano si vos marcás punto aunque sea la ciudad yo acá tengo un grupo que he formado orientación y el otro día puse un plano de una zona que se llama Juana Coslay acá en San Luis que es como decirte no sé en Bariloche la zona de la costanera ¿me entendés? es decir contra conocido y yo les dije que fueran y lo hicieran en ese orden y que si pensaban que conocían Juana Coslay se iban a dar cuenta que estaban equivocadas y listo y obvio o sea cuando entras a buscarlo y no te guías por el nombre de la calle y todo sino que vas rápido tenés que ir viendo el cruce y todo y ahí empezás a cometer errores a tener que volverte inclusive conocés el lugar así que ese es un ejemplo de que lo puede hacer cualquiera ¿y te gusta que en las carreras de aventura de multidisciplina haya un momento así que se está usando muchas que sea un Rogaine? sí me parece fantástico me parece fantástico porque ahí le da la opción a los navegadores de separarse ¿está bien? eso que vos decías que vos los ves que los siguen ¿está bien? me parece una medida fantástica y creo que es una herramienta más que si lo usás mira hay un formato de evento que nosotros le copiamos a Chile a Sergio Yañez que él le llama X-Race y nosotros le pusimos X-Series que íbamos a empezar a desarrollar este año era un proyecto donde estaba Alito Federico y nosotros ¿sí? y era una carrera que era como un Rogaine o un orientatlón de cuatro horas de bici tenías una hora de stop y salías a cuatro horas de trekking y tenías que buscar la mayor cantidad de puntos que pudieras y ahí no podés seguir a nadie porque ¿qué vas a seguir? si primero que tenés que andar igual en bici igual en trekking y tenés que ir a los puntos que vos decidís entonces es fantástico yo fui a correr a Chile me divertí pero un montón me pareció estuve ocho horas pero absorbido por la carrera o sea porque tenía que tener la cabeza en el mapa y tomar decisiones y todo y volví y lo comenté con Alito y con otros y bueno realmente eso se abortó por toda esta situación ¿no? pero está muy bueno está muy bueno y yo creo que que son situaciones ofertas alternativas que van a empezar a aparecer siempre y cuando aquellos que lo organicen sepan realmente de orientación y entiendan que desgraciadamente este no va a ser el momento para lucrar con eso porque no es multitudinario es lo que te tocó también te tocó como corredor es lo que decía el español ayer no te tocó un deporte para vivir de él bueno pero podés dejar algo podés divertirte y a la vez dejar algo ¿no? sí claro y si vos suponete si fuese organizarse una carrera de aventura primero ¿de cuántos kilómetros te gustaría a vos cuál es tu kilometraje ideal de carrera de aventura más allá del desnivel? sí yo creo que yo no la organizaría por kilómetros sino por tiempo ¿está bien? por hora claro yo creo que yo creo que atendiendo a la realidad del corredor que no es profesional que se dedica mucho a la parte de seguridad etcétera etcétera yo me siento muy identificado con la duración que tienen los chicos de XK una carrera de 48 horas está bien vos podés ahora sí yo le pondría mucho habría dos aspectos en los que quizá yo sería muy muy exigente uno en la dinámica de la carrera en cuanto permanentemente tendrías que estar navegando ¿sí? no difícil pero sí navegando ¿está bien? hay veces que un tramo vos decís bueno de acá se van al PC general 40 kilómetros te pongo dos PC en el medio para que no vayas en bicicleta 40 andás 20 porque tenés que navegar ¿está bien? o en trekking ¿sí? y el otro aspecto que sí nos falta mucha rigurosidad nosotros es en la parte reglamentaria ¿está bien? me pareció fantástica la experiencia de la última carrera en las leñas con un juez ¿está bien? entonces la verdad que me sentí muy cómodo como corredor con eso y me sentí muy identificado mirá que bueno y por ejemplo en el agua que hoy en día la mayoría de la mayoría de los PC del agua es para mantenerlo sobre la costa ¿vos le darías alguna vuelta para que sea más para que pase más orientativo? no, no si cuesta encontrarlo lo de la costa yo lo que yo soy de la época del kayak de fibra el kayak de travesía yo te puedo remar dos días si querés ahí pero cada vez que me subo a un seat on top me dan ganas de prender los fotos me subo porque es parte de la carrera es más me va bien no me quejo pero pero no no me apasiona el seat on top pero entiendo que sea una alternativa y que facilita las cosas pero no poniéndolos en la en la costa bien puestos los testigos podés navegar un buen rato pero el agua es una disciplina complicada o sea vos si hace mucho frío podés andar en bici y trequineando pero corres mucho riesgo y la pasás muy mal en el agua muy mal está bien entonces para el agua para el nivel de complejidad y todo eso yo tendría en cuenta la época del año la hora en la que la mayoría de los equipos entrarían etcétera etcétera pero de hecho no es una disciplina en donde generalmente se definan ¿no? las carreras es una disciplina también si me gustaba mucho porque aprendí tuve que aprender el tema de cuerda me parecía súper interesante y lo extraño la verdad que los rappeles los yúmares las tirolesas bien armadas pero volvemos a lo mismo entiendo que son un un costo muy oneroso para el organizador y entiendo que el organizador tenga que adaptarse a la no realización y si vos pensás que ya no hay sponsors que pongan dinero y la mayoría de los corredores no confirman hasta casi el día de la carrera entonces el organizador no puede jugar no, no si entiendo a una inversión económica lo entiendo yo lo entiendo lo entiendo perfectamente lamentablemente estamos en esa situación económica pero bueno está está bueno ojalá que que haya más orientación orientadores y que sean que no sé que haya más orientadores y que los orientaciones tengan más auge y que estén las X las X series estas que están haciendo que no las dejen y nada y algo si cualquier cosa que quieran hablar pueden hablar con vos o consultarte está abierto sí obviamente nosotros estamos abiertos te vuelvo a decir en este ambiente es muy poca la gente que que no comparte de de hecho hemos compartido con todos los que hemos sido rivales vos has visto en las carreras o sea en los en los PC donde nos juntamos no hay rivales eh hasta hemos discutido por dónde ir o por dónde han ido o compartir comida eso es común acá o sea no hay ningún es lo que el ambiente tiene que preservar ¿no? que 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 es fantástico y que creo que es una de las fortalezas de de todo esto de la aventura ¿no? el factor humano sí está buenísimo eso es fundamental bueno Fernando ojalá que te vaya recontra bien con con el curso que se inscriban un montón que sigas haciendo un montón de aventuras porque seguís ¿no? organizando aventuras todos los años sí sí nosotros este año teníamos dos o tres proyectos pero bueno no obviamente que todo esto nos ha hecho parar yo tengo mucha suerte me acompaña mi familia las últimas travesías que he hecho las he hecho con mi esposa y mi hija eh eso es fantástico porque yo no puedo correr una carrera con mi esposa y mi hija pero sí puedo hacer una travesía de bicicleta de cuatro días metidos por los cerros de trekking ¿entendés? entonces eh sí sí las vamos a seguir haciendo y las hacemos ya es parte de nuestros hábitos de vida qué bueno ¿algún mensaje más que quieras decir para cerrarnos estamos quedando sin tiempo para de orientación y para los corredores y organizadores? no la verdad que agradecerte a vos por darme la oportunidad de compartir eh un poco la experiencia e informar qué se está haciendo con este tema de orientación eh invitar a la gente que se anime a la orientación y y bueno eh pedirle a todos que tengamos un poco de paciencia para para poder sobrellevar esto de lo mejor posible y y que dentro de no mucho tiempo sea como las carreras que ya corrimos una anécdota nada más y nos volvamos a encontrar todos haciendo lo que nos gusta buenísimo Fernando muchas gracias a todos los que estuvieron hubo bastante gente para y así que buenísimo dale bueno muchísimas gracias por este rato y compartir todo esto bueno gracias gracias Martín gracias Fernando abrazo para todos